hola amigos bandas y artistas de américa latina bienvenidos a nuestro segundo vídeo de la convocatoria lo llamaremos así no sé en vídeo convocatoria del 2020 voy a presentarle las las pautas lo que se ha definido lo que hemos definido acá como lo que podemos ofrecer y lo que esperamos de ustedes espero que después de estas pautas sigan muchos interesados les quiero agradecer mucho porque he recibido muchos mensajes mensajes de todo lado de todo lado de América Latina desde Argentina hasta México bandas de muchos géneros interesados espero que sigan interesados espero que puedan cumplir con los requisitos espero que nosotros podamos ofrecerles lo que ustedes necesitan porque nuestro objetivo realmente lo que nosotros queremos no es plata nosotros no nos interesa quiero aclararlo porque hubo por ahí ciertos comentarios en las redes de que de que el dinero el dinero mueve o cosas y nosotros no nos interesa lucrarnos con esto les aseguro que no nos vamos a lucrar con esto es un es un es un apoyo nosotros lo que queremos es apoyar la industria y la escena de nuestra región con lo que podemos tampoco podemos hacer milagros porque no somos ricos no somos no tenemos un gran capital que tenemos es ganas de trabajar y ayudarnos entonces le voy a mostrar a ustedes ahora sí lo que lo que en lo que consiste la convocatoria y lo que es la primera etapa de selección bueno a ver empecemos para esta explicación preparé unas diapositivas en powerpoint para que las cosas queden muy claras y no haya tanta duda no quiero pues obviamente siempre van a quedar cosas volando me imagino pero quiero dejar las cosas lo más claras posible para evitar los conflictos más adelante con los con los que vamos a colaborarnos los que entren al proyecto entonces estaré tratando de leer un poco las diapositivas porque no me lo sé de memoria entonces vamos a verlas la voy mostrando a ustedes al mismo tiempo lo primero que es lo que vamos a ofrecer nosotros como first wave studio nosotros queremos promocionar un álbum un álbum completo el álbum va a constar de entre 6 y 10 temas tres bandas o artistas en tres géneros en total van a ver tres bandas o artistas una en rock una en pop y una en metal cada una de estas bandas se les va a realizar la promoción en las plataformas digitales pues estoy hablando de spotify, itunes, youtube, deezer, bueno etcétera son muchísimas plataformas que van a estar por todo el mundo desde china, japón, india, rusia en realidad es por todo el mundo entonces esa promoción la vamos a realizar nosotros para las tres bandas seleccionadas nosotros nos encargamos de subir y de los costos que eso implica eso lo subimos nosotros de la house se va a realizar también pauta en youtube y facebook para publicitar esas subidas en las plataformas la música del álbum que se suba a esa plataforma aún no he definido, aún no se ha definido con qué monto vamos a ponerla pero se va a hacer publicidad en las redes sociales bueno, hay una oferta también de audio para estas tres bandas que incluyen la edición de las pistas, la mezcla y el master todo eso lo voy a realizar yo acá en canada nosotros nos encargamos de la mezcla, la edición y la masterización de las pistas a menos que vengan ya conformes a lo que nosotros consideramos como un estándar del mercado pero nosotros no les pagamos a nadie para que vaya a un estudio X a otro sitio a realizar la mezcla adicionalmente de esas tres bandas habrá una seleccionada a la cual se le realizará la impresión, el prensaje de CDs o de digipads impresos en versión física estamos hablando de entre 100 o 200 copias dependiendo de la acogida podemos hablar de un poco más pero nos comprometemos solamente entre 100 y 200 copias nosotros nos encargamos de la diagramación, todo el arte visual la impresión, la promoción digital pero los artistas deben proveernos ciertas cosas como los logos vectorizados, como las fotografías necesarias cualquier imagen que sea necesaria que ustedes quieran meter o incluir dentro del CD deben ser aportadas por ustedes en una calidad tal que satisfaga las necesidades de impresión no podemos enviar fotos pixeladas entonces hay unos estándares de los cuales hablará más adelante ustedes tienen, nosotros ofrecemos la impresión del CD nosotros ofrecemos un CD físico, una cantidad de unidades para que salga al mercado ese costo también lo asumimos nosotros nosotros acá nos encargamos de imprimir de mandar imprimir del contacto eso lo hacemos nosotros ustedes no tienen que pagar un peso por eso ok bien ahora vamos a hablar de lo que les pedimos a ustedes como artistas que es lo que ustedes tienen que tener que requerimos que requerimos nosotros para que ustedes hagan parte de la convocatoria como tal primero ustedes deben proveer la grabación hecha eso va a ir por su cuenta la grabación va por cuenta de los artistas o de la banda ustedes nos tienen que entregar nosotros sea en formato WAV o sea en archivo Cubase preferiblemente las pistas ok yo necesito las pistas separadas para poderlas editar mezclar y masterizar de acuerdo a lo que necesitamos en los estándares de mercado no podemos enviar cualquier cosa la grabación para el momento en que ustedes digamos que cuando ya les hablaré de la fecha pero para cuando se termine la convocatoria ustedes deben estar en proceso de grabación o ya la grabación ya terminada ok por eso la veo ¿por qué hacemos eso? porque nosotros estamos en Canadá si la banda estuviera acá en Canadá nosotros lo grabamos con mucho gusto porque no nos implica dinero sino nos implica trabajo y el trabajo no lo vimos entonces si estuvieran acá nosotros lo haríamos pero no tenemos las bandas creo que es imposible viajar hasta acá muy complicado con esto de la pandemia igual no hay dinero para eso es un costo que nosotros no podemos incurrir nosotros por cuestiones de dinero cuestiones de logística necesitamos que las bandas ya tengan su grabación realizada nosotros no les vamos a dar ningún dinero a las bandas o los artistas para que vayan o graben en los estudios ok nosotros no tenemos nosotros no recibimos de una vez la grabación realizada bueno como les decía las bandas los artistas tienen que proveernos a nosotros de todas las imágenes en la calidad que se necesite para las impresiones o para las plataformas digitales eso se hablará en su momento cuando se seleccionen las bandas se les irá diciendo pues tienen que entregar nosotros los logos vectorizados las fotografías también una calidad buena calidad a través de ustedes imágenes que ustedes tengan para que se pongan en los en las impresiones del book del libro, del CD o lo que sea y para subirlas a las plataformas para subirlos a las redes sociales etcétera etcétera que es lo que hacemos nosotros respecto a estas imágenes nosotros nos comprometemos a la diagramación primero que todo tenemos todas las imágenes que ustedes nos envíen tenemos una persona encargada un profesional del diseño que se encarga de acomodarla y volverlo un book volverlo la imagen del arte del CD también esa persona se va a encargar de diseñar la portada ok obviamente todo va a ser en colaboración con ustedes pero la portada digamos corre por nuestra cuenta nosotros nos encargamos de que el profesional del diseño el diseñador el artista se desarrolle la portada y la imagen estándar de la imagen global del álbum ok bueno hay ciertas aclaraciones que quiero hacer con ustedes tratando de evitar problemas futuros como siempre los artistas no nos van a ustedes bandas artistas no nos van a pagar nosotros un peso un dólar un centavo lo que sea ustedes no tienen que pagar por los servicios que estamos ofreciendo ok eso quiero que es claro esto es un trabajo de un proyecto más bien de colaboración y de crecimiento nosotros queremos darles a los artistas como el primer empujón o un segundo empujón porque seguramente han tenido muchos empujones un empujoncito más para que logren desarrollarse nosotros no los vamos a hacer famosos ni mucho menos porque eso no nos corresponde a nosotros pero queremos facilitar a las cosas un poco a ustedes porque yo sé lo que es eso yo he vivido eso yo viví eso cuando era mucho más joven segundo First Wave no pagará nada por lo requerido de los artistas como les decía ustedes tienen que realizar su propia grabación esa es la parte de ustedes que les corresponde no les vamos a pagar porque vayan a un estudio a grabar nosotros no les vamos a girar ningún dinero ni para fotógrafo para que se tomen sus fotos ni para que alguien les vectorice el logo ni para ninguna cosa de lo que nosotros les estamos requiriendo a ustedes esos requerimientos que ustedes deben cumplir ustedes los deben desarrollar dentro de sus posibilidades como les decía nuestro objetivo es apoyar a los artistas entonces no hay lucro de parte nuestra no estamos ambicionando lucro y ustedes lo que tienen que aspirar más bien pues yo pensaría en vez de dinero lo que sea es una proyección una etapa una pequeña un pequeño tampolín el cual ustedes van a ir desarrollando más adelante poco a poco el compromiso de nosotros de subir a las plataformas es por un año nosotros no vamos a patrocinar la subir a las plataformas de por vida porque eso es costoso muy costoso nosotros vamos a pagar por un año una pauta por un año cumplido ese año desde que está la música el álbum en las plataformas miraremos cómo va el método cómo van las cosas si ustedes quieren seguir con nosotros ya cambiaremos todos los procedimientos porque habrá otra convocatoria el otro año para otro grupo de bandas nosotros comprometemos al primer año un año completo ok y por último una inquietud que seguramente tiene muchos de ustedes estoy seguro que la tienen los derechos del álbum los derechos de las canciones la música les pertenece a la banda y a los artistas nosotros no nos pertenece de ninguna manera la música que ustedes vayan a trabajar ok eso va a quedar claro cuando se registren todos los temas en el existe unas plataformas para registrar los temas eso va a quedar a nombre de ustedes siempre queda a nombre de los artistas porque ustedes lo hicieron nosotros quedamos es como sello disquero ok simplemente quedamos como sello disquero nosotros no nos vamos a quedar con nada de sus canciones tranquilos todo eso va a quedar regalmente aclarado cuando se registren las canciones o si es que ya están registradas ustedes lo hicieron bueno las regalías esperemos que hayan regalías hay que ser positivos todas las regalías generadas durante el año de promoción en el que nosotros estamos comprometiéndonos en las plataformas de streaming excepto YouTube serán entregadas al final a los artistas ustedes recibirán un reporte puede ser cada 3 meses cada 6 meses no tengo ni idea ya miraremos que les conviene a ustedes si se mueve o no se mueve les entregaremos un reporte de como se va moviendo la venta la distribución etc ya si al final del año lo que lo que haya de dinero en esas plataformas lo que recibamos nosotros de dinero para esas plataformas se les pagará a ustedes nosotros no nos vamos a quedar con esa plata esa plata es para ustedes todo lo que sea la distribución todo lo que nos pague Spotify lo que nos pague iTunes lo que nos pague Deezer lo que nos pague Google Play lo que nos pague etc todo eso lo recibirán eso les pertenece a ustedes lo único que nosotros nos vamos a quedar que no es realmente dinero sino más bien derechos es el derecho a publicar y distribuir todo lo que realicemos en este año de trabajo derecho a publicar y distribuir en YouTube eso es lo que yo me quiero quedar ¿por qué? porque para nosotros YouTube es la herramienta que hemos seleccionado para hacernos conocer y para en los siguientes años generar más convocatorias y seguir apoyando a la gente entonces lo que nosotros queremos es tener el derecho a subir las canciones subir los videos subirla a nuestro canal de YouTube sin que haya conflicto de ninguna manera con ustedes los CDs impresos ahora ¿qué pasa con los CDs impresos? los CDs impresos se les van a entregar a ustedes nosotros nos quedamos con un 10% de los CDs no para revenderlos nosotros no vamos a vender esos CDs lo que queremos es para promoción y para muestras de nosotros entonces yo me quedo si sacamos 200 copias yo me quedo con 20 copias el resto de los 180 se las entrega a ustedes físicamente se les entrega a ustedes bueno se les envía por correo lo que sea para que ustedes mismos se encarguen de su venta ustedes se contactarán en sus localidades en sus zonas en sus regiones ciertos distribuidores los pondrán en tiendas no sé en tiendas físicas donde se pueden hacer envíos Mercado Libre o yo que voy a saber y nosotros nos quedamos con ese 10% para simplemente realizar publicidad y marketing ahora la siguiente etapa ¿qué sigue? necesito que ustedes me envíen al email de First Wave el email va a estar aquí abajo en la descripción del video para que no se vayan a equivocar nos envíen por email las siguientes cosas esta es la etapa de selección aquí ya vamos a empezar a filtrar muy bien las cosas me envíen la biografía de la banda con su historia todo lo que ustedes consideran relevante de su historia no me vayan tampoco a enviar que no sé que tuvieron un hijo no es bonita la historia pero pero quiero la historia de usted con sus presentaciones importantes no la presentación en el bar de la esquina con 10 personas sino algo que sea más o menos relevante qué género interpretan qué los inspira para tocar para componer sus letras etcétera todo lo que ustedes consideren que es importante para la para la selección que los haga sobresalir necesito que me envíen también uno o dos temas en formato wave ok o mp3 que esto no es para esto no es el profesional sino lo que necesito es escucharlo realmente y lo que me envían por youtube los enlaces de youtube para escucharlos no me sirve mucho porque yo necesito catalogarlo yo necesito hacer unas tablas para darles criterios ponderaciones etcétera para hacer la selección con criterio entonces necesito los necesito en formato wave o en formato mp3 ok la lista con el line up actual de ustedes quiénes son los miembros que forman que forman la banda necesito dos fotos de ustedes sea banda o artista dos fotos grupales preferiblemente pero pues si no arréglenselas de forma digital donde estén todos los miembros y hago una una marcación importante métanle personalidad porque eso es la imagen que se va a vender de ustedes también quiero que empiecen a meterle personalidad a la imagen de ustedes y por último nombre y datos del contacto oficial contacto oficial porque yo no quiero estar tratando con seis personas de una banda eso no es lógico no es razonable genera problema genera conflicto entonces yo necesito que ustedes me envíen una persona responsable con la cual yo tenga el contacto con él daré resultados a él le pediré más cosas si son necesarias con él negociaré los formatos del audio con él etcétera entonces yo necesito una sola persona responsable por banda o por artista ok para evitarlos el teléfono roto y cosas así el contacto con nosotros será preferiblemente por email porque como nosotros no vamos a manejar contratos de ningún tipo yo quiero que las cosas queden muy claras sea por email el comunicación directa o si yo hago un comunicado abierto por YouTube con eso todo queda claro yo quedo responsable por lo que hago en mis videos y por lo que escribo en mis correos y ustedes son responsables porque escriben en sus correos nos evitamos conflictos problemas para cuando tenemos plazo hasta el día 13 de septiembre del 2020 para el 13 de septiembre de 2020 dejo de recibir los emails con la información de las bandas si pueden enviarlo antes mucho mejor con eso yo empiezo a hacer la selección empiezo a trabajar en ello con calma ok si tienen dudas que seguramente tienen dudas mandenme un correo no mentira no me manden correos para eso si tienen dudas más bien escríbanme en la caja de comentarios de aquí de YouTube con eso se la voy aclarando a todo el mundo o en la página de Facebook es mejor porque por correo me pueden enviar 10 veces la misma pregunta entonces no tiene sentido y desperdiciamos tiempo escríbanme por la caja de comentarios de YouTube y escríbanme a la página de First Wave de Facebook con eso aclaramos para varios el 18 de octubre yo realizaré ya daré a conocer las bandas que serán seleccionadas del primer filtro por medio de un video como estamos haciendo acá y ahí que haremos pasaremos a la segunda etapa eso va a ser rápido de ese primer filtro voy a seleccionar seis bandas o artistas dos de cada género dos de rock dos de pop dos de metal y se procederá al siguiente filtro que va a ser como dice ahí un concurso de popularidad todavía no lo he definido bien pero por qué les pongo un por qué lo llamo concurso de popularidad porque el éxito de esto depende que la que la banda haya o el artista haya ya trabajado un poco en su imagen publicitaria en su en su imagen en redes entonces yo necesito que que esa persona sepa más o menos moverse que ese grupo sepa más o menos moverse dentro de las redes y que tenga convocatoria una banda que no se sabe que no sabe llamar que no sabe convocar la gente es muy difícil que nosotros le hagamos todo desde el principio como si ustedes se saben mover es mejor entonces yo aquí nosotros hemos decidido que es importante ser una como una un concurso de popularidad realmente para ver quiénes se pueden mover bien y quiénes no se pueden mover bien ok muchachos entonces quedo pendiente ya saben envíenme sus trabajos envíenme sus proyectos y pregunten si tienen dudas gracias a todos les advertimos que si no se suscriben a nuestro canal entraremos a sus cerebros y asumirán las consecuencias hijos y tratando de ser intimidante di suscríbete a nuestro canal si dilo no di suscríbete a nuestro canal no suscríbete a nuestro canal no dilo suscríbete a nuestro canal no suscríbete a nuestro canal no no